En el desarrollo de la técnica de lo que vamos a hablar hoy también son muy importantes y pues no nos recordamos a veces que son jugadores importantes que han habido. Estos jugadores importantes, por ejemplo, innovaron y empezaron a hacer algunos movimientos que después demostraron que eran muy efectivos y los entrenadores inteligentes cogieron estos movimientos innovadores y los empezaron a enseñar a sus jugadores. También quería destacar que la técnica está relacionada con la morfología, en principio no sé si la palabra es exacta y correcta, de los jugadores. Y también la técnica está relacionada con preparación física, sobre todo velocidad, fuerza y también evidentemente con táctica, porque por la táctica también es muy importante la técnica individual de los jugadores que la utilizan en unos momentos determinados. En los equipos que yo he entrenado, nosotros trabajamos como mínimo dos entrenos por semana, por la mañana, técnica individual conjuntamente con preparación física. Y tenemos, o sea, para empezar, estamos haciendo un calentamiento fuerte, después les separamos, o exteriores e interiores, o las combinaciones diferentes sobre lo que estamos entrenando. Y más o menos estamos entre 50 minutos trabajando en el campo, con ellos un grupo, y el otro grupo se va al gimnasio con el preparador físico, por ejemplo, y después cambian. Cuando estamos en la pretemporada, por ejemplo, entonces, evidentemente, esto lo que estamos explicando lo hacemos aún más. Y entonces la última fórmula para poder entrenar la técnica individual es hacer un entrenamiento individual con los jugadores antes o después del entreno. Voy a explicar un poco, por ejemplo, las salidas, diferentes salidas y qué son los elementos para entrenar estas salidas, por ejemplo. Entonces, un jugador, para empezar, tenemos que enseñar qué es lo correcto, qué se hace bien y qué no. Estamos buscando la salida cruzada, o sea, de esta posición pasas el balón a un lado y el otro y en este momento tienes que hacer este movimiento sobre un paso. Tienes que cruzar y botar con un bote un poco avanzado. Y entonces haces una bandeja en este caso, o sea, no acabas con un tiro, sino haces una bandeja, sí. Es que esta demostración la está haciendo siempre un jugador que lo está haciendo bien o el entrenador. Después de esto, cuando ya se ha enseñado unas cuantas veces, entonces el jugador empieza ya a practicarlo tal y como le hemos enseñado. Y en este periodo de tiempo del entrenamiento, cuando ya lo hemos enseñado y él empieza a practicar solo, el entrenador tiene que estar muy atento a lo que está haciendo este jugador para saber dónde se equivoca y qué le tenemos que cambiar. Muy importante, cuando estamos intentando corregir a un jugador, solo le intentamos corregir una cosa, no le intentemos corregir unas cuantas. Cuando bajas el balón la primera vez, tienes que proteger el balón con el cuerpo, no enseñarlo tanto. Aquí estaba bien, pero cuando lo has cogido, el balón, lo enseñabas así, en lugar de protegerlo otra vez. Siempre lo tienes que tener protegido. Esta es la mejor vez que lo has hecho. Entonces, nosotros insistimos sobre un aspecto y entonces el jugador tiene que repetir muchas veces hasta que no consigamos este aspecto y después cambiamos. Entonces, cuando él ha hecho la mejor repetición, por ejemplo, de este movimiento, entonces tienes que hacer más repeticiones, siempre. Porque esto es importante hacerlo automáticamente ya, sin pensarlo, digamos. Otra fase que podríamos entrenar es que te damos tiempo para trabajar esto, por ejemplo. Cinco segundos, por ejemplo, tienes que hacer este movimiento en cinco segundos. Y tú, en cinco segundos estos, tienes que encontrar la mejor fórmula para atacar a tu defensor y hacerlo bien, evidentemente. O, por ejemplo, te podemos limitar botes, solo un bote o solo dos para pasar tu defensor y solucionar esto. Por ejemplo, muchas veces, cuando ya hemos mejorado, por ejemplo, la salida esta que hemos hecho antes, cruzada, las estamos trabajando estas salidas todo el campo, continuamente. Y los asistentes, tanto los asistentes como yo, estamos continuamente vigilando que esto se haga correctamente. Entonces, lo que él ha hecho anteriormente, ahora ahí, vamos a hacer este movimiento aquí. Salida, cruzada, y nos paramos en un tiempo. Y otra vez, lo mismo, y avanzamos hacia allá. ¿De acuerdo? Ya. Te paras y seguimos, vamos. El primer paso largo, primer paso largo. Ahora hacemos lo mismo, lo mismo lo que han hecho ellos, pero la parada no es en un tiempo, en dos tiempos. Y cuando pasamos el balón, por favor, vigilamos que el centro de gravedad tiene que ir más bajo. Más bajo y un bote fuerte. Y nos paramos en dos tiempos. Dos tiempos, ok. Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo como antes, pero en dos, 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 en dos. Dos, en dos, en dos, en tres, en tres, en dos, 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 en dos. Esto sería una equivocación, ponerse entrenar con todo el equipo haciendo esto. Si no, lo mejor sería analíticamente buscar qué podemos hacer con ellos individualmente y no hacerlo ahora aquí con todo el equipo. Ahora es lo mismo. Hacemos esto. Igual, salida cruzada, pero volvemos atrás. Este movimiento estás así y estás botando. Bota. Baja más. Y el jugador en defensa está así que te intenta robar el balón. Y tú solamente giras la pierna aquí. Y le superas. ¿De acuerdo? O sea, es hacer este bote y hacer un bote avanzado, empujar el balón, así, y otra vez hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Continuamente. O sea, estáis en esta situación y os viene por detrás, hacéis un bote avanzado, lo superáis y lo volvemos a hacer. Va. Tenéis que bajar, bajar. Tenéis que bajar más, centro de gravedad. No, pero... Siempre lo haces igual. Siempre lo haces de la misma posición. Por ejemplo, si yo estoy aquí en defensa y le intento robar el balón, es difícil ir con esta pierna, porque no ganamos nada. Entonces, que aprovechamos el momento que yo me he acercado para ir con la otra pierna y avanzar. Y hacer otra vez lo mismo. No, cambios de posición. Ahora hacemos cambios de ritmo, dribbling, dos botes, por ejemplo, un dribbling por delante o por abajo, otra vez dos botes a la izquierda, otra vez otro dribbling y hacemos así. Ziqui-zaka, ¿de acuerdo? Izquierda, derecha, continuamente. Vamos. Uno, dos, y cambiamos. Vamos. Cuando, por ejemplo, queremos pasar el balón exterior e interior. Y siempre estamos en esta situación, situación básica, triple amenaza. Ahora, mueves el balón y, igual como lo que ha hecho antes tu compañero, salida cruzada y pasas el balón. Tú, cuando recibes el balón, tienes que tener las palmas de las manos abiertas y tienes que saltar cuando lo has recibido y hacer lo mismo después. ¿De acuerdo? Un poco. Saltar, no saltes dos metros. Si él lo hace a un lado, tú lo haces al otro. O sea, si lo haces a la derecha, tú a la izquierda. ¿Vale? Vamos. Ok. No salida cruzada ahora. Abierta. Abierta. Y pasamos. Open. ¿Ok? No cross. Vienes, te acercas a él, te paras. Y cuando estás en una distancia normal, le tienes que atacar con la pierna esta del balón. O sea, lo atacas con esta pierna y después con la cruzada. ¿De acuerdo? Lo que hemos hecho antes. Abierta y cruzada. Bravo. Y le has pasado. El jugador, el jugador, el jugador, el jugador sigue a su compañero porque este defensor suyo siempre saldrá a ayudar y tú te vas a ganar espacio. En este momento, cuando tú has penetrado, el objetivo es que tú acabes en el canasta. Pero no lo vas a parar, te vas a parar, parar, de acuerdo, y pasar el balón. Pasas, tiras, pasas, tiras, tú te vas a su posición, tira, te vas a rebote y te vas a la fila y te vas arriba. Más cerca, más cerca del jugador. Pasamos más cerca del defensor. Vosotros dos atacáis el jugador con balón. Uno ataca, muy cerca, agresivo. Le intentas robar el balón, sí. Puedes quitarle el balón, arrancarle. Inténtalo, más agresivo. Y tú estás entre los dos, manteniendo espacio y leer dónde la va a pasar. Una vez más, pero más agresivo. Tenemos que intentar arrancar el balón. Más agresivo. Con falta, con falta, con falta. Ahora. Otra vez. Con falta, pero intentamos robar el balón. Vamos. Tienes que proteger el balón, todo lo que sea, pero no irte para atrás, sino ir hacia él. Tienes que mantener la posición. No te vayas atrás. Cambio. ¡Taca, taca! ¡Ey, defensa! Posiblemente habéis copiado algún ejercicio interesante, pero no era el, digamos, objetivo este. Si no era el objetivo que vosotros reflexionéis sobre esto y que vosotros mismos, a partir de lo que habéis visto, os inventéis vuestros ejercicios. Porque, sobre todo, estos ejercicios serán adaptables a los jugadores que vosotros vais a entrenar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!